Ahí dice, comenzó a grabar Buenísimo Estoy abriendo la unidad 3 Para terminarla Después voy a dejar las preguntas ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí, se escucha bien ¿Y se escucha Red Hot Chili Peppers o no? Sí Sí Red Hot Pau Buenísimo No debe escuchar nadie a Red Hot O sí Es una banda más de mi época Sí, yo sí Pero sí, todo el mundo escucha Pero yo no sé si están Yo les perdí un poco el rastro No sé si estarán sacando discos Ahora si se separaron Que es de su vida Digamos No sé si ustedes saben Una ventana Una pestaña No No, esto no Buenísimo ¿Se acuerdan donde habíamos terminado? ¿Se está pudiendo ver Lo que estoy poniendo? No No se ve nada Está cargando Ah Ahí sí se ve Ahí sí Mi compu Mi compu está La compu 2 que tengo Es recontralenta Ustedes no habían nacido Creo Y todo demora más A ver dónde habíamos terminado ¿Qué les pareció hasta ahora La unidad 3? ¿Se divirtieron con los economistas? ¿Con Álvarez Ajís y con Milay? Ese trabajito me carcomió la cabeza Sí Encontraron muchas dificultades El tema de los videos ¿Qué más? Sí, a mí se me complicó La parte de O sea Ver los videos De cada economista Y poder ubicarlos En En una de las dos líneas O sea Porque no No es que ves un video Y Y te sale al toque Sino que tenés que ver varias No Y quizás Para entender Y hay algunos Que no O sea No se terminan De entrar En una de las dos Corrientes Eso es una Falta de oficio De oficio de ustedes Por Por el Pero está bueno Que hayan hecho ese ejercicio Independientemente Que le hayan pegado ¿No? En alguno Es más Hay tipos que han cambiado Su perspectiva A lo largo del tiempo Pero Cuando ustedes Escuchan un par de cuestiones Es como las personas En general Esto trasciende La economía Cuando uno escucha Ciertas personas Opinar Cosas Sobre algo En general Ya se da cuenta Cuál es su perspectiva Del mundo Digamos Es re sencillo Darse cuenta Que no No implica Que esté mal Ni bien Cada uno Opina Como le parece Sí, pero por ahí Los ortodoxos Como Por ahí su postura No sé Por qué Me dio esa sensación Como que Pues si era la mitad Del video Te podías dar cuenta Que realmente Era la persona Si era ortodoxo Sí Ustedes No se acuerdan Donde dejamos Que yo la verdad Que no me acuerdo Bueno El 22 No lo vimos Producto nacional Producto bruto interno Las políticas De ofertas Y por acá Andamos Creo que En los elementos De la política Macroeconómica Política cambiaria Política de oferta Contabilidad nacional Acá me parecen La 17 Eso está saliendo En el grupo ¿No? Sí Sí, sí, sí ¿Por qué yo no lo veo? A ver Vamos a hacer un Cambiar de diseño Puse Red Hot Y ahora me Odio el reggaetón No sé Ustedes seguro que no Porque son de esta generación Pero Ponga algo De los piojos Bueno Si ustedes lo pueden ver El tema Yo no lo puedo ver No sé dónde estoy Pero supongamos Que sí lo puedo ver Así que ¿Hay profesores Que lo manejan De taquito esto o no? Ah, ya sé Qué va a pasar Pero bueno No lo voy a poder hacer Traten de Los micrófonos Apagarlos Salvo que vayan A hacer alguna Consideración Está bueno Que hablemos Vamos a terminar Esto y vamos a hablar De los temas De la semana Los que subieron El grupo ¿Les parece? Bueno Yo definitivamente No veo No veo la presentación No sé por qué Está en la parte De contabilidad Nacional Sí, sí, sí Voy a ir directamente A la presentación En todo caso Ustedes me van a avisar Si se ve o no En mi máquina No sé por qué Cuestión No sale Sí, pero si ustedes Lo ven Es lo importante Capaz que si lo pongo Acá Tenganme paciencia ¿Soy el profesor Más de analfabeto En términos De redes? O ahí Ahí está Perfecto No, pero Fíjese tranquilo Hay Hay otros peores Que realmente Están Están complicados Bueno, bárbaro Bueno, contabilidad Nacional Vamos a la filmina Recuerden que yo Después de esta clase Les voy a dejar Las preguntas De la unidad 3 Como para que ustedes Tengan una guía Que los vaya guiando Y la semana que viene No Mañana mismo Voy a averiguar Cuando hacemos El examen final ¿Sí? El examen parcial El primer examen parcial Que tiene que ser Después que vemos La unidad 4 Que la vamos a empezar La semana que viene ¿Sí? Estimo que va a ser Medio a usted ¿Tienen varias fechas De exámenes? Como para que Busquemos Una fecha Determinada Actualmente No Muchas Fechas de exámenes No Bien Tenemos El 11 Y el 17 De junio Bueno La idea es como Que sea como Para el 20 25 Por ahí ¿Les parece? Habría que fijarse En el mapa En el Calendario No hay problema Seguramente Que cierre El cuatrimestre No Con esta nueva Metodología Yo tengo que hablar Con la gente Informática Para ver Cómo Cómo es el esquema Digamos Pero con esta nueva Metodología El tema Que no sé Si tendré Que tomarle A las Dos Con dos Exámenes Separados Acá está Junio Me gusta 24 Y 25 O 23 Y 24 Sería ¿O no? Bueno Vamos definiendo 23 O 24 30 O 30 O primero de julio El tema Que se les va a juntar Con la mesa De julio Y no sé La mayoría Debe rendir Bueno Mientras Sonan los red hot Contabilidad Nacional Acá hay varias Cuestiones Que las vamos A pasar Por arriba Define Relación A los agregados Económicos Y mide El valor De los mismos Además Mediante una serie De cuentas Se obtiene Un registro De las transacciones Realizadas Entre los distintos Sectores Que participan Que participan De la actividad Económica Del país Ahí vamos A ver Cuáles son Los elementos Que componen La contabilidad Nacional ¿Sí? No va a haber Un pedido De definición En el examen De qué es La contabilidad Nacional Sino Justamente De Los componentes Vamos Avanzando Y si le pongo Un F5 A ver Cómo sale Ah Se me fue Al inicio Pero En el ¿Qué es lo que aparece? Ahí está bien Va mucho más lento En mi computador Pero creo que es mejor Que salga así No sé Yo ahora estoy viendo La pantalla en negro Por lo dos Ahí aparece Sí No pero espera Es como que tengo Que marcarlo A todo Eso de estar Con una máquina Suplente Está horrible Si no seguimos Como estábamos ¿No? Cuando queremos Hacer una reforma No me marca Dos nodos Listo Vamos a como estábamos No se toca nada La Dieciocho Producto bruto Ahí está Ya lo dieron En el examen A ver si hay alguien Que se suma Christian Frank Ahí está El otro profe Bienvenido Christian Frank Seguimos entonces Producto bruto interno Ya la mayoría La mayoría De haber visto En el trabajo Práctico Llegamos a la unidad Tres Y ya lo tienen Incorporado Mide el valor Monetario Total De los bienes Y servicios Finales Producidos En el mercado Dentro de la frontera De un país En un año Determinado En un tiempo Determinado Que generalmente Es un año A ver Para que lo identifiquemos Con situaciones Ligadas a la realidad Es lo que se produce De bienes Y servicios En un país En un tiempo Determinado Que generalmente Es un año ¿Sí? Todo Cuando hablamos De economía El PBI Debe ser De los conceptos Más importantes Siempre Esa variable La vamos Comparando Con cada uno De los indicadores Importantes Que hay En la actualidad ¿Alguno tiene idea De cuánto Es nuestro Producto bruto Interno En la actualidad En Argentina? ¿Nadie? 350.000 millones De dólares Alrededor de Anda Y debemos Y debemos El 92% De deuda externa O sea ¿Qué es lo que Estamos debiendo De deuda? Alrededor de 343.000 millones De dólares Que es el 92% 93% De lo que se produce En un año En el país ¿Sí? O sea que supongamos La moneda De pagar la deuda Sería Que durante Todo un año Fíjense Para darle dimensión ¿No? Durante todo un año Nos dediquemos A trabajar A producir A generar recursos Y que con lo que Se junta Paguemos la deuda Pero No tenemos que Gastar en nada Ni siquiera en comida Es imposible Y ahora es peor ¿No? Con la situación Ya actual Sí Pero más allá De la situación Actual Yo estoy tratando De encasillarlos En la dimensión Que tiene La deuda En nuestro En nuestro PBI Claro Es tremendo Es como que Ustedes sumen En sus economías No sé Que ganen 20.000 pesos Suman lo que ganan En el año Supongamos 240.000 Y que tengan Que pagar 240.000 O 230 Y que Durante todo Ese año No No vas a tener Nada Digamos No coman No vivan Es prácticamente Imposible Pero bueno Veremos Que sale De todo Este proceso Seguimos ¿Se puede Mencionar Bien Que es O no? Sí Prof Sí 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 Producto Nacional Y producto Interno ¿Cuál es la diferencia? La emisión Del producto Nacional Implica Considerar La nacionalidad De los capitales Con los que Se producen Los bienes Y servicios Que se incluyen En la determinación Del producto Y el producto Interno Implica Considerar Que los bienes Y servicios Que se incluyen En la medición Del producto Son los que Se producen Dentro De los límites De un país Esta Generalmente Suele ser Pregunta De examen No necesariamente Nuestra Sino de otras Comisiones Pero No sé si se logra Identificar Lo que es Producto Nacional Es lo que Se produce Con capitales Nacionales Y lo que es Producto Interno Es lo que Se produce Dentro De las Fronteras De nuestro País ¿Se logra Identificar La diferencia? Perdón Prof ¿Me puede Volver A explicar Lo que Es Producto Nacional? Es lo que Se produce Con capitales Nacionales Y el Producto Interno Es lo que Se produce Con capitales Nacionales Y extranjeros Dentro del País Perfecto Gracias Bueno Castigue la filmina De capitales Producto Nacional Y Producto Interno Cristian Si por ahí Querés Hacer alguna Intervención Metete Nomás A ver Avísame Avísame Y entra Producto Nacional No sé Si está Porque recién Entró Pero A ver Si no hay Nadie Colgado Acá Para Entrar No Parece Que no Hay una Sola Persona Valiente Que se anima A poner La cara Bien Seguimos Ahí están Las fórmulas Buenas noches Cristian ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien Bien Estás Escuchando Bárbaro Bueno Estamos dando Si querés Hacer alguna Consideración De algo Metete Nomás Bueno Producto Producto Nacional Y Producto Interno Según la filmina Esto tienen Para Es como un Desgelose Para Identificar La fórmula Es todo Matemático Eso Pero Véanlo Para ver De dónde Sale Producto Nominal Y Producto Real Ya se termina Tan corto Era todo esto No A ver Qué pasó Ténganme paciencia Acá hay algo Que es importantísimo Otras cosas Que vamos a pasar De largo Es como que Llego a cierta Filmina Y se me vuelve Al inicio Si escuchan Que alguien Ronca Son mis perros Que están Durmiendo Abajo Mío Y Están Roncando Ahí está Producto Nominal Y Producto Real El Producto Real Es el que Después vean bien Las definiciones Del libro Y demás Pero es el que Consiguiera Los defectos Inflacionarios ¿Sí? 23 Bueno Acá hay todo Un desglose Del Producto Bruto Interno Pero quiero llegar A la parte Más importante Que sería La ecuación Macroeconómica Fundamental ¿Sí? Producto Bruto Interno El PBI Calculado Por el método Del gasto Es igual A la suma De todos Los gastos En bienes Y servicios Realizados Por cada Tipo De usuario Final Las familias Las empresas El sector Público Y el sector Exterior Por ello Al sumar Las compras De las cuatro Categorías Se obtiene El PBI ¿Se entiende? Cuando hablábamos Del total De recursos De bienes Y servicios Que se generan En un periodo Determinado En un ámbito Determinado Y acá hablamos Que la fórmula Del PBI Que se va a preguntar Eso generalmente En algunos exámenes Es el consumo Más la inversión Más el gasto Más las exportaciones Netas XN Significa Exportaciones Netas Es decir Exportaciones Que es lo que Nosotros le vendemos Al mundo Menos Importaciones Que es lo que Nosotros le Compramos Al mundo Tenemos el flujo Circular De la renta No Pero Está fallando Mi compu Pero bueno Se me adelanta Está apurado No me deja Avanzar En la filmina Tiene un problema Cada vez Otro pasamos 25 26 Acá está Ecuación Macroeconómica Fundamental Bien Pasamos del ¿Se va entendiendo Hasta ahí O es muy complejo? No No hay nadie Se entiende bien Buenísimo No si nadie más Se conectó No Bien El primer término De esta ecuación Representa los bienes El PBI Y servicios finales Que se han producido En el sistema económico A precio de mercado Es decir A su valor De comercialización El segundo término Muestra los usos Que se hacen De los bienes Y servicios finales Producidos Por el sistema económico Es por esto Que a este lado De la ecuación Se lo denomina El gasto ¿Sí? Entonces Prosiguiendo Con esa ecuación Macroeconómica Fundamental Ahí explica El consumo Que es el consumo La inversión privada El gasto público Es realizado Por el sector público En bienes y servicios Y comprende Todos los gastos En que este sector Incurre Para pagar La nómina De sus empleados Malos costos De bienes Carreteras Ferrocarriles Bla, bla, bla ¿Cómo está El gasto público Ahora? ¿Se ha incrementado? ¿Se ha achicado? ¿Alguien se atreve A decirme? ¿Sí o no? Bueno La ecuación económica Macroeconómica Fundamental Termina siendo Lo que veníamos Comentando recién PBI Es igual A consumo Más inversión Privada Más gasto público Más exportaciones netas Hacemos un pasaje De términos Y podemos Localizar Lo que es Oferta global Y demanda global ¿Cuál es el pasaje De términos? Discriminamos Lo que serían Exportaciones netas Dejamos las exportaciones Por un lado Y pasamos Al primer término Lo que son Las importaciones ¿Sí? Que está simbolizada Con la letra M Entonces Y esto es Pregunta de examen Siempre ¿Qué simboliza La ecuación Macroeconómica Fundamental? Es la oferta global Es igual A la demanda global Y tienen que saber La fórmula Pero la fórmula Más que saberla Tienen que Interpretarla A modo de conciencia Producto bruto Más importaciones Es igual Al consumo De las familias Más la inversión Privada Más el gasto público Más las exportaciones ¿Sí? Ingreso nacional Esto leanlo No lo suelo tomar Ingreso personal Tampoco Yo les digo No lo suelo tomar Y no lo van a leer Y quiero llegar A lo que es El flujo circular De la renta Acá va a haber Consultas En relación O preguntas De examen De cuáles son Los ingresos Y cuáles son Los egresos Que existen En el flujo circular De la renta Si ustedes ven En el gráfico Las importaciones Y el ahorro Son salidas Del flujo circular De la renta Que la componen Los recursos De las familias De las empresas De los hogares En el caso De a ver Qué ingreso Tenemos ahí El gasto Del Estado El Estado Inyecta recursos Y hace Una incorporación De De En este caso De efectivo O O de O de recursos A la redundancia A las economías Familiares Como por ejemplo El IFE O como por ejemplo Los créditos Que estuvo dando En estos días A los monotributistas De las pequeñas Y medianas empresas Entonces ahí está Discriminada La fórmula De demanda agregada Que es el consumo Más la inversión Más el gasto Más las exportaciones Menos las importaciones Todo tiene que ver Con lo que veníamos Viendo recién ¿Sí? ¿Se logra Interpretar Un poco eso O no? ¿Cuándo ingresa Y cuándo Egresan Recursos Al flujo circular De la renta? Ese silencio Dice todo Sí, se entiende Profe Sí, profe Profe A mí me mandó La pregunta Está vinculada Con eso ¿Cómo? Te mandó Una compañera Al grupo Que si le puede Aceptar A la llamada Porque estaba En otra clase Ah, perdón Sí, acá aparece Karen Fritzler Como yo estoy Mirando El Ahí está Bueno, este sería El final De la unidad Tres Karen llegó Para los postres Faltaba poquito Igual yo les voy a dejar Una guía De preguntas Que van a ser Las más importantes A tener en cuenta Y a su vez Vamos a hablar De algunos temas De actualidad Que han subido ¿Sí? Lo que vamos a hacer En el examen Parcial Generalmente Entran Son diez preguntas Entran dos preguntas Por unidad Cuatro Son cuatro unidades En cada parcial Y hacemos dos preguntas Que tienen que ver Con el contexto Actual Digamos Como para que ustedes Tengan Una vinculación Con el medio Con el contexto Y no estén Tan aislados Alguien que haya Aportado Info Que yo les dije Lo vemos Este miércoles ¿Se acuerdan o no? Yo fui Que Argentina Entró en The Fox Bien ¿Quién sos vos? A ver Que no estoy mirando Ahí entró Franco Martínez Kaufman y Belén Bien Belén Belén Kaufman Te escuchamos Belén No me compartí la noticia Nada más Quería saber Su opinión ¿Qué noticia era? Decímela Y la voy a recordar Argentina Había entrado En The Fox A ver Que voy a buscar La noticia En el grupo Yo no me puedo fijar Porque No Alguien también Había aportado Una noticia Vinculada Con que Argentina Iba a estatizar La deuda De las empresas Donde Habría realizado Préstamos Para Pagar Sueldos ¿O no? Por la duda En ese sentido Les comento Esa medida Se está llevando Adelante En algunos Países Europeos Fue Eso fue Solamente Un comentario De la diputada Fernanda Vallejos Que es Economista Que No creo Que se lleve Adelante Porque sería Como revolucionario Y en Argentina No están dadas Las condiciones Para llevar adelante Una cuestión así No hay fuerza Política Para hacerlo Más allá De que ustedes Pueden estar De acuerdo O no En varios Países Europeos Se está haciendo De hecho En Alemania Ya se nacionalizaron Dos empresas Que el Estado Había prestado Recursos Para Para Gasto Más que se Nacionalizaron Se incorporó Una porción Del control Del Estado Al paquete Accionario De esas Empresas Y En la Argentina Eso no va a prosperar Fue solo un comentario Aislado De una Diputada Pero en relación Con eso Hay varias Críticas Porque desde el Estado Desde el Gobierno Nacional Se le prestó Recursos A empresas Importantes Como Techin Como el Grupo Clarín Que sinceramente No tienen Necesidad Son las Empresas Más Fugadoras De divisas Salió esta semana Al informe De Banco Central No es que no Pueden pagar Sueldos Pero bueno Seguramente Habrán querido Aprovecharse De la ocasión Y a todo esto Y ante las críticas Que recibió El Gobierno Por eso Lo que Se Se decidieron Dos cuestiones Primero Que si Que pueden salir De ese préstamo Devolverlo No utilizarlo Y no Atenerse A ninguna Condicionalidad Y segundo También Se pusieron Algunos Condicionantes Por parte Del Estado Que son Por ejemplo Que no pueden Distribuir Dividendos Porque por ejemplo Polka Que es la Productora Cuando recibió El préstamo A la semana Distribuyó Dividendos No pueden Hacer compras De De dólar Futuro Ni De dólar Blue Ni de todas Esas cuestiones Que tienen que ver Con especulación Financiera Y que ponen En En jaque En un mercado Pequeño Pero ponen en jaque El valor Del dólar Real Está saliendo Bien Porque acá Se me cortó Puede ser o no Ahí está Bueno A grande rasgo El tema Es ese Después En relación A que otra Pregunta Había ahí Belén ¿Estás? Sí Sí No Lo que yo quería Preguntar Era porque No sé si Lo vi en un video Que usted mandó O en una noticia Ajá Que El ministro De economía De ahora Planeaba empezar A pagar la deuda Recién en 2023 Y era como Que habían llegado A un acuerdo Y después saltó Todo esto Del default Quería saber Ajá Ahí está llorando Su perro Sí Ladró mi perro Quería saber Qué opinión Fue muy gracioso Cállate No En relación Con el tema Del default Que no es un tema De risa Sino que es un tema Que nos Nos ataña Y que nos interviene Y que nos debe Interpelar Pero no le damos Mucha bola Es que Estamos en proceso De negociación Se estiraron Los plazos Unas semanas Más La Argentina Como les decía Hoy debe Alrededor de 330 No tengo un número Preciso En la cabeza En este momento 330 mil millones De dólares De los cuales 64 Son Fondos Que corresponden A tenedores Bonistas ¿Sí? Son 21 Grupos Económicos Que tienen Ese porcentual De De nuestra Deuda 64 mil Millones de dólares Y lo cual Implica De que Tengan un gran Poder de Negociación Con nosotros Porque nosotros Dependemos Específicamente Del aval De estos sectores Para poder Avanzar En Un acuerdo Digamos Los Que nos Ponen Mayores Restricciones Son los Bonistas Pero el tema De esto Es el siguiente El gran Problema Que tenemos Con esto Es que El sitio Elegido Para Litigar Cualquier Situación De irregularidad Con esos Bonistas Es En el Extranjero ¿Sí? Lo mismo Que había Pasado En su Momento Con los Fondos Buitres Y demás No sé Si se Acuerdan Bueno Acá pasa Lo mismo De esos 64 mil Millones De dólares O 66 mil No tengo No recuerdo Bien la La cifra En este Momento Que corresponden A 21 Grupos Económicos Todos Se litigan Afuera Es decir Que tenemos Todos los Riesgos De perder Porque Son Grupos Económicos Que Están Ligados Al Poder Uno De ellos A ver Si estoy Buscando El nombre Pero no me Puedo acordar Pero Son Muy Conocidos Pero para que Ustedes se den Una idea Termina ¿No te Acordás Cristian Vos? Estás ahí Black Rock Me parece Que se llama Es más importante Si puede ser Black Rock Tiene Maneja Un Presupuesto De inversiones Que es Veinte veces Superior Al PBI De la Argentina Para que ustedes Se den una idea El poder Que tiene esta gente Entonces Imagínense La capacidad De generar Lobby Que tienen En los medios De comunicación Que si ustedes Ven a muchos Periodistas Dan vergüenza Ajena Como defienden Los intereses De los acreedores Y no de la Argentina Diciendo De que La propuesta Argentina Es poco De que Blablabla Nunca pusieron En duda El proceso De endeudamiento Y hoy Si Ponen en duda La propuesta Argentina Que es una propuesta Que tiene Una ¿Se perdió La conexión? No, no Ah, porque me sale En la compu Que se perdió La conexión Bueno Que salga Lo que salga Es una propuesta Es una propuesta Que tiene Una En razonabilidad Importante Dado que No es posible Pagar la deuda Hoy Se presume Hay una Dentro de la propuesta Se está negociando Una importante Quita No de capital Sino de intereses Y lo que se pide Que es lo que se ha hecho En otros países Por ejemplo Aquí mismo En la Argentina En el 2003 Es un periodo De gracia ¿Sí? Lo que se sostiene En estos casos Es que el país Tiene que volver a crecer Y una vez Que vuelva a crecer El país La economía Como pasó en el 2003 Cuando se planteó esto Se van a generar Las divisas Necesarias Y suficientes Para poder Pagar la deuda No se puede Pagar la deuda Como se venía Planteando hasta el momento Cuando venía El Fondo Monetario Y nos traía recursos Ajustando la economía Si se ajusta la economía Se vuelve cada vez Más chico todo Y lo que se suele hacer Como se hizo anteriormente Es achicar las partidas De políticas sociales Educativas Culturales Y agrandar La parte presupuestaria Que se destina Al pago de deuda Entonces Eso es lo que No se pretende Y eso es lo que Se está tratando De evitar Para que la Argentina Alguna vez por todas En algún momento Alguien supo decir Que los muertos No pagan sus deudas Bueno Argentina hoy Está en una situación Prácticamente de muerte Y para poder pagar Tiene que volver a vivir Y para volver a vivir Hay que volver a crecer Y a generar actividad económica Así que Nuevamente Nuestro país Que parece que No ha aprendido mucho Vuelve a pasar Una situación De salida De crisis Y prácticamente De default Default Es cesación de pagos Y eso se va a dar En el caso De que nosotros No acordemos Con Básicamente Con estos Con estos 21 Bonistas Importantes No sé si sería Tan grave Vamos a salir Del sistema financiero Seguro Pero no sé Si estaríamos En una situación De extrema gravedad Hay doctrina A favor Y doctrina En contra Lo ideal sería Que nos acepten Yo creo que va a pasar eso Nos van a aceptar El acuerdo Con idas y venidas Irá a haber Algunos Algunos márgenes De negociación Pero se va a terminar Aceptando Y bueno Lo importante Es que termine esto Porque en esta coyuntura Que estamos atravesando La verdad que nadie Puede salir a flote Si no todo lo contrario Y en relación con eso Y ante Los debates De cuarentena Sí Cuarentena No Sobre todo Los que consumen A los libertarios ¿Hay alguien que consume Libertarios acá? No lo voy a objetar Solamente Tengo una postura Distinta Pero Me parece Que la realidad No les da mucho La razón Bueno Los libertarios Son Millet Y Esper Bojiano Y compañía Ellos sostienen Que La cuarentena Es una porquería Que lo único que hace Es fundir empresas Y demás Cuestión De que hay algo De verdad Seguro En ningún país Prácticamente parado Sale adelante Es una situación Es una situación Es una situación especial Pero está demostrado Que los países europeos Y donde se ha llevado Adelante una cuarentena Un poco Light También han Decrecido En su nivel De actividad Y en su producto Bruto interno Entonces Esa cuestión De que levantemos La cuarentena Para que la Economía Crezca Y nos pase Lo de Brasil Que hoy Superó Los 25.000 Muertos La verdad Que Es muy Discutible Al menos No sé Qué otro Tema Había ahí En el Tintero Si no Medio Que ya iríamos Finalizando Cristian ¿Querés decir algo? No Yo simplemente Agregar Que los fondos Comunes Inversional Al cual Vos hacía referencia Tienen Gran responsabilidad En lo que Ellos hicieron Porque Ellos sabían Perfectamente Cómo iba a terminar La historia Porque no hay Nada nuevo Digamos Así terminó El anterior De foras Así que Ellos sabían Que le estaban Prestando A la Argentina Cada vez Más endeudada Con una Reducción De su PBI Y ahora Ellos reclaman Seguramente El total De su deuda Exacto Lo que hay En esto Detrás de esto Es Es un robo A mano armada Digamos Es así Esta gente Vive Es como Los grandes Prestamistas Que van Y los Atosigan En términos Individuales A ustedes Cuando están Apurados Que el banco No les presta Y bueno Acá es lo mismo Entonces ellos Vienen Ponen las condiciones Pagan Dos pesos Y se quieren Llevar Dos millones Y a su vez Generan Todo un esquema Para que se tenga Que litigar Afuera de la Argentina ¿Sí? Obviamente Que tienen Todo comprado Todo ese sistema Judicial Que siempre Les termina Dando a favor Como fue el caso Del juez Griesa Con los fondos Buitre Que solamente Representaban El 7% De nuestra Deuda Y que nos Hicieron la vida Imposible Estábamos Paralizados Ante el mundo Porque no Podíamos Negociar Nada con Ellos Son el Poder Este es el Verdadero Poder Y está Bueno Que ustedes Se interioricen Y conozcan Y que cuando Hay inconvenientes En un país No se le eche La culpa Como pasa En muchos casos Al pobre Es algo Que por ejemplo A mí me indigna Creo que al otro Profesor también El tema De apuntar Siempre que los males De la Argentina O de cualquier País de Latinoamérica ¿No? Pasan porque Tal pobre Recibe tal Programa social Y demás Eso Sinceramente Peca de mucha Ignorancia De nuestra parte Porque estamos Hablando De cifras Que no tienen Nada que ver Que no tienen Una gran incidencia En las finanzas Del país Pero si lo tienen Los 86 mil millones De dólares Que se fugaron Los 100 mil millones De dólares De endeudamiento En cuatro años Se pasó Del 40 Al 93% De deuda Sobre PBI Pero son discusiones Que no se dan Habitualmente ¿Y por qué no se darán Habitualmente? Y sobre todo En los medios De comunicación Y demás Porque la mayor parte De los medios De comunicación Tiene una estrecha Vinculación Con esos acreedores Entonces es muy difícil Contrarrestar Todo ese poder Ese poder Va por jueces Por medios De comunicación Tiene todo un lobby Encima Que es muy difícil De contrarrestar La única manera De contrarrestarlo Es generando conciencia Estudiando Leyendo Escuchando Otras Otras alternativas El tema Que si nosotros No logramos Generar el diagnóstico De por qué Llegamos A la situación Del país Que llegamos Y que nos pasa Cada 10 15 20 años Y que no aprendemos Nunca Es porque Se están tomando Las medidas Equivocadas O algo ocurre En el devenir De nuestra historia Que siempre caemos En el mismo punto Y a eso Solamente Se lo vence Estudiando Leyendo Interiorizándose Formándose Dudando De todo Nunca tomando Como cierta Ninguna cuestión Filosófica Sino Investigando Viendo Cuáles son Las diferentes Posturas Y tratando De identificarse Con la que Corresponde En virtud De la clase Social A la que Pertenecen Tenemos que Pensar Por nosotros Mismos Y no ser Pensados Por alguien Que nos dice Qué es lo que Tenemos que pensar En función De defender Intereses Que no son Los nuestros Básicamente Paso un poco Por ahí No sé Si no tienen Alguna consulta Más Vamos dejando Hasta la semana Que viene Y suena El mejor Tema De Red Hot Que se llama Skartizu ¿Estamos? ¿Corrigió Los trabajos Prácticos? Estamos en eso Prometo Mayor celeridad A la que fue La corrección Del trabajo Práctico Número uno ¿Puede ser O me mandaron Menos trabajos Prácticos? ¿Hay alguien Que no mandó? Me da la sensación Que recibí menos Que la primera Tanda Recuerden Que para aprobar El trabajo Práctico No necesariamente Tiene que estar Aprobado Para aprobar Para promocionar La materia No necesariamente Tiene que estar Aprobado El trabajo Práctico Pero sí Tiene que estar Presentado Es una condición Esencial Y para los que Se sumaron Tarde Estamos pensando Yo mañana Voy a averiguar En Secretaría Académica Para cuándo Vamos a realizar El examen Parcial Quizá va a ser 23 o 24 De junio O la semana Posterior Del 30 De junio Primero De julio Estamos Viendo ese Tema ¿Sí? Si no queda Más por decir Pueden ir En paz Bueno Profe Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Profe Que pasen bien Chau 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 Profe Muchas gracias Adiós Chau Adiós Chau 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 Chau